Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia A día los meses van volando Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República Y en cabina me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado Carlos Alberto, buenos días Y van volando los meses, como dicen por ahí Hola Diego, muy buenos días para usted y nuestros oyentes de este programa Todas las mañanas, aquí los fines de semana, sábado y domingo Acompáñanos con este programa de Voces del Senado Sí señor, estos meses o este año mejor va que vuela Diego, cuarto mes, segundo día, 2 de abril de este mes que ya empieza Y que ya empiezan también a prepararse los colombianos con la Semana Santa El puente más largo del año Se viene el día del trabajo, el día de la madre, el día del padre No, es que cuando llega la Semana Santa ya empieza esto Todo el mundo dice, no, esto ya se acabó Llega, como usted dice, el mes de la madre, el mes del padre Mitad de año, ya lo echaron en vacaciones No, esto ya no se hizo nada Diego La invitación es para que todos ustedes nos acompañen Desde cualquier lugar de Colombia y del mundo A través de nuestras redes sociales En Facebook somos Senado Colombia Y en Twitter y en Instagram somos Arroba Senado Gopco Oiga, qué bueno tomarse un café a esta hora de la mañana En la fría mañana en la capital colombiana En este domingo No, y es que aquí, mire, a mí Marichita me trajo cafecito A usted ya, Marichita, por favor, un cafecito también para Diego Este programa es iniciativa de la mesa directiva En cabeza del presidente Oscar Mauricio Para informarle a ustedes todas las noticias legislativas Oiga, ¿usted ya desayunó? Pues, no, yo soy muy fin, es muy dietético Y me tomé mi yogurcito ahí con frutica Pues le cuento que hasta ahora muchos de los oyentes Que nos sintonizan a través de las 51 emisoras De la Radio Nacional de Colombia Están preparándose su desayuno Huele a tamal, huele a huevos pericos y chocolate Y con esto, arrancamos Y estos son los titulares En este domingo 2 de abril En Voces del Senado En Comisión Sexta Presentan informes sobre el Plan de Acción 2017 Para disminuir los niveles de accidentalidad Centrar la mirada en el Cerro de la Popa Pide la senadora conservadora Nadia Bled Califican como ejemplar la condena a 51 años Y 11 meses a Rafael Uribe Noguera Por la muerte y violación de la niña Juliana Zambón Senadores del Centro Democrático Radican proyecto de ley Para consacrar principio universal de la doble instancia El senador Luis E. Belisandrade Alza su voz de protesta Frente al asesinato de 5 personas Allí en el departamento del Choco El reto de que Colombia sea la más educada en 2025 Es cada vez imposible Así lo dicen desde el Senado Panamericanos En el ojo de la supervisión de la Comisión Séptima Y hoy en Perfiles El senador Alfredo Rangel Del partido Centro Democrático Inicia Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Ricardo Galindo Bueno El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Presentó ante los congresistas De la Comisión Sexta Un informe sobre el Plan de Acción 2017 Para disminuir precisamente los niveles de accidentalidad E indicó que no le quedará grande el reto De mejorar las estadísticas Melisa Pestana habló con él Entre reclamos, sugerencias y propuestas Por parte de los congresistas de la Comisión Sexta Se llevó a cabo una audiencia pública En la cual la indignación se hizo notar No era para más Las estadísticas del 2016 son desfavorables En el informe entregado por el director de Seguridad Vial Ricardo Galindo En Colombia cada 76 minutos Fallece una persona en un accidente de tránsito Y cada 12 minutos resulta lesionada otra persona El director Galindo indicó que dentro del Plan de Acción Se tomarán medidas fuertes Para aquellos que cometan infracciones Que tiene que ver con el comportamiento humano Vamos a hacer un tema muy importante de capacitación Hoy en día los motociclistas Se están poniendo la mitad de los 7 o 8 muertos en Colombia Y la mitad de los muertos, digamos, propietarios Son atropillados por una motocicleta Ahí hay que hacer un trabajo No es ni mucho menos estigmatizar Ni satanizar a los motociclistas Pero sí tenemos que hacerles Tomar conciencia de que son el actor Digamos, con mayor peligro Dentro del sistema vial Entonces yo creo que en esas dos acciones Podríamos concentrarnos Para poder obtener resultados rápidamente En las cifras El senador Mauricio Aguilar Del partido Opción Ciudadana Realizó varias peticiones al director Galindo Dentro de las que se encuentra a contratar A un equipo especializado y profesional En temas de seguridad e infraestructura Social y cultural Que aporten soluciones reales A la problemática de movilidad Por último propuso dos estrategias Que pueden implementar los colombianos Para prevenir accidentes de tránsitos Obtener licencias expedidas legalmente Hay una mafia que hoy desafortunadamente Muchos conductores solicitan estas licencias De manera fraudulenta No hay los controles excesivos Frente al cumplimiento de las revisiones Técnicomecánicas Frente a los SOAT Frente al estado del vehículo Y muchos conductores También incumplen No solo sus condiciones aptas Para conducir Y que otros relajeros O otros temas También tienen que darse Para poder reducir la accidentalidad Y segundo Que hayan unas metas claras Si la agencia nacional No tiene unas metas claras Al cabo del 2017 O en los próximos años Pues no vamos a ver También unos resultados Cuáles van a ser Los objetivos Digamos del 2017 O al final del milenio Para poder realmente cumplirle No solo al país Sino para que reduzcamos Esa alta accidentalidad El senador Ángel Custodio Presidente de la Comisión Sexta Al finalizar la audiencia Indicó que el tema Quedará pendiente Ya que faltan puntos Por debatir y proponer Por lo tanto La próxima sesión Continuará el tema De seguridad bien Las noticias Legislativas En voces del Senado Carlos Alberto Quiero preguntarle a usted ¿Conoce Cartagena? Me imagino Sí señor La ciudad heroica Y allá hay un problema Que tiene bastante Preocupados a los cartageneros Y es La falta de mantenimiento A un emblemático Sitio turístico ¿Cuál? El Cerro de la Popa ¿Y qué pasa ahora? Pues le cuento Que por la falta De mantenimiento Este cerro Está en peligro Y por esta situación Está preocupada La senadora conservadora Nadia Abel Que le solicitó Al gobierno nacional Una pronta intervención Para que se evite Algún tipo de desastre Billy Val Beltrán Habló con la congresista Conservadora Y nos cuenta más detalles La solicitud la hizo Anteplenaria del Senado Allí informó al país Las condiciones de derrumbe En las que se encuentra Este sitio turístico Indicó la congresista Abel Que esta falla geológica Incremente el riesgo De desplome Y más aún Cuando se está a inicio De una temporada invernal Lo cual podría causar Una catástrofe natural Donde saldrían Danificados Los habitantes De 10 barrios residenciales Estamos haciendo Un llamado A las autoridades nacionales A unar esfuerzos Con las autoridades locales Al departamento nacional De planeación A las entidades de riesgo A Ingeominas Para que aúnen esfuerzos Y trabajen Mancomunadamente Sobre todo Para crear un plan De mitigación De riesgo De prevención Pero sobre todo De sostenibilidad De este Cerro de la Popa Que es una insignia De la ciudad de Cartagena Sobre todo Que estamos hablando Que son más de 10 barrios residenciales Que están en riesgo Frente a la caída De esta roca Que pesa más de 500 toneladas Y que pone en riesgo La vida De los habitantes Cartagena Las noticias Legislativas En voces del Senado Diego y esta semana Se conoció La condena De Rafael Uribe Noguera Carlos Alberto Bastante Específico Bastante atroz Lo que narró La fiscal del caso Contando Cómo se dio Este crimen En un apartamento Al oriente de Bogotá En donde este señor Preparó El secuestro De esta niña La raptó De un barrio De invasión Que se encuentra cerca A los A Chapinero A los apartamentos De Chapinero Y luego La violó Es bastante Triste Esta noticia Que todavía enluta al país Si es un hecho Que enlutó al país Que generó mucho repudio Mucho rechazo Y este señor Rafael Uribe Noguera Fue condenado A 51 años Y 11 meses Es de prisión Por el asesinato De esta niña Juliana Zamboni Incluso hay legisladores Y gente del común Que está pidiendo Que se le aplique La mayor pena Que es la de 60 años Pero ya Se explicó Por qué se le dio esta pena Porque no tenía Ningún tipo de antecedentes penales Y por eso es la condena Están exigiendo también Carlos Alberto Que no se le dé rebaja A la pena Por estudiar O por trabajar O por algún tipo De beneficio Que tenga la cárcel Sí señor Dejemos que Andrea Hernández Nos cuente más detalles Sobre esta noticia Adicional a esta condena Rafael Uribe Debe pagar una multa De 74 millones de pesos Aunque la fiscalía Solicita una condena De 60 años El senador del Partido Verde Jorge Prieto La calificó como ejemplar Esto es una decisión En derecho pleno No sé si haya incidido En algo La presión social Pero pues me parece Que se necesitaba Que así fuera Es necesario Condenar fuertemente A todos los violadores A los que atenten Contra los niños Especialmente Que son los más indefensos Y este es un caso Que debe ser ejemplarizante La senadora conservadora Miriam Paredes Ratifica la importancia De un referendo Para que las penas Por estos crímenes atroces Sean de acuerdo al delito Hoy conocimos La decisión de la fiscalía De la condena De Rafael Novera Por el delito De asesinato De la niña Que causó Escosor En la sociedad Colombiana Yo creo Que este tipo de penas Es la que se tiene que considerar Contra gente Que es asesina Contra los violadores Y obviamente Que el país Con absoluta seguridad Que va A respaldar Esa decisión De la Fiscalía General De la Nación Por supuesto Está en trámite La solicitud De aprobar Un referendo Para que sea cadena Con respecto A los violadores De los niños Ese será un proyecto Que seguramente El Congreso De la República Lo tendrá que estudiar Y que los colombianos También tendremos Que pronunciarnos A los pueblos Las noticias Legislativas En Voces Del Senado Continuamos Con la información En este domingo Dos de abril Aquí en Voces Del Senado Hablemos ahora Del Partido Centro Democrático Que radicó Un proyecto De ley De acto Legislativo Que busca Garantizarle A todos Los ciudadanos Incluidos Los llamados Aforados Constitucionales La doble instancia Por considerarlo Un principio Fundamental María Isabel Díaz Nos entrega Los detalles De esta importante Noticia Con el fin De garantizarle A todos Los ciudadanos El derecho Fundamental De la doble Instancia El Partido Del Centro Democrático Radicó Un proyecto De acto Legislativo Que modificaría Los artículos 31 y 235 De la Constitución Política Y del cual También se verían Beneficiados Los aforados Constitucionales Al respecto El senador Jaime Amín Vocero Del Partido Centro Democrático La Corte Juzgó Y condenó A ciudadanos Aforados Que No tuvieron La posibilidad De tener Como garantía Universal De defensa Una revisión O una impugnación Con un fallo De segunda instancia Entonces De lo que se trata Es de que Se pueda Revisar estos casos De manera objetiva Con la creación De un tribunal Ad hoc Propuesto por unos magistrados Que deberán tener Las mayores Y mejores calificaciones Y condiciones La iniciativa La iniciativa Del Centro Democrático Es acorde Al proyecto De acto Legislativo Que hace Dos semanas Radicaron Ante la Comisión Primera Del Congreso De la República La Corte Suprema De Justicia Y representantes Del gobierno Sin embargo Este proyecto Buscaría La creación De un tribunal Ad hoc Que revisará Dentro de un término De cinco años Prorrogables Por la mitad Es decir Siete años Y medio Las sentencias Que haya proferido La Corte Suprema De Justicia En única instancia Bajo el mandato Constitucional Vigente Las noticias Legislativas En voces Del Senado Diego Y es preocupante La situación Que se presenta Allí en el departamento Del Chocó En los últimos días Recordemos Fueron asesinados Cinco Individuos Cinco personas A manos De grupos Al margen De la ley Algunos atribuidos A la guerrilla Del ELN Y pues esto Ha generado Una polémica También Por los diálogos Que se adelantan Actualmente Con esta organización Así es Carlos Alberto Mire Tres mil quinientas Personas desplazadas En el Pacífico En aproximadamente Dos meses Senadores Pues alzan Su voz de protesta Frente a estos hechos La información Nos la trae Melisa Pestana El presidente Juan Manuel Santos En su cuenta de Twitter Se pronunció Acerca de los atentados Ocurridos El fin de semana pasado Abro comillas Condeno de la manera Más tajante El asesinato De cinco personas En Chocó Ordené la persecución Inmediata De los responsables Cierro comillas Igualmente El senador Del partido Maíz También se pronunció Asegurando Que está trabajando Desde el Congreso Para mejorar Cada día se viene Agravando Lo hemos denunciado Insistemente En varios escenarios Aquí en el Congreso En la mesa De concertación Con los pueblos indígenas Hemos dicho Que de no tomarse Medidas Se van a repetir Masacres Como la ocurrida En Bahía Solano En Nuquí En el Alto Baudó En todo el Baudó En el Bajo San Juan Y estamos Estamos advirtiendo De una tragedia Que puede ocurrir En el Bajo Atrato En el municipio De Riosucio Chocó Dado Que se vienen Dando confrontaciones Entre militares Entre paramilitares Y guerrilla LLN La población Allí está confinada Está sufriendo Desplazamiento Está padeciendo Hambre Problemas de salud Hay personas Que han caído En minas antipersonales Y esperamos Entonces Que en los próximos días La Comisión De Derechos Humanos Del Congreso Del Senado De la República Se desplace A la región Pero sobre todo Que el gobierno Explique acciones De prevención Y de protección De la población civil Desde el año pasado Afirma El congresista Luis Évilis Vienen ocurriendo Estos casos Al menos 52 personas Abandonaron El litoral Del San Juan Y 3.550 En lo que va ocurrido Del 2017 Se han ido del Chocó Por temor A perder sus vidas Las noticias Legislativas En voces Del Senado Diego La situación Actual De Colombia En materia académica Las deficiencias Educativas Y cómo Se pueden dar Soluciones Para que el eslogan De Colombia La más educada Pues no se quede Solo en palabras Fueron temas De análisis En una audiencia Pública Que convocó El senador Senen Niño Pues sí Carlos Alberto Esta audiencia Pública Contó con la presencia De un gran Número de personas Que asistieron Al congreso Además de expertos En el tema Estudiantes Y representantes Del gobierno Nacional Andrea Hernández Díaz nos cuenta Más sobre esta audiencia Pública Uno de los pilares Del plan de desarrollo 2014-2018 Que se promocionó Ampliamente al comienzo Del segundo mandato Del presidente Juan Manuel Santos Fue el del eslogan Colombia la más educada Una ambiciosa iniciativa Que pretendía posicionar Al país como el más educado De la región En el 2025 No obstante La realidad actual Del sector educativo Es muy diferente A lo prometido Así lo señaló El congresista CNN Niño Por ejemplo Tenemos un millón Y medio de niños Que no van A la educación Del prejardín Y del jardín Y eso se constituye Indurablemente En una gran deficiencia En cuanto a cobertura Y oportunidad De ser De la educación Consideran un derecho Para nuestros niños En segundo lugar Existen 400 mil Jóvenes rurales Que hoy están Por fuera Del sistema educativo Dos millones y medio De estudiantes Jóvenes Que estando en edad Universitaria No han podido acceder De tal suerte Que tenemos Una cobertura Muy deficitaria Y por el otro lado Tenemos un sistema educativo Que no está bien financiado Una calidad de la educación Que es golpeada Por el tamaño Del tamaño De la clase Es decir La cantidad de niños Por curso Por educador Es muy alta Si se compara Con los estándares Internacionales De la OCDE Que está entre 16 y 19 Mientras que Colombia Se ordena 40, 45 Y hasta 50 niños Aunque el rubro De inversión En educación Como proporción Del Producto Interno Bruto Por fin superó El gasto militar No es suficiente Para cumplir Con los estándares mundiales Como lo señala César Giraldo Académico De la Universidad Nacional Pero este gobierno Anuncia Que va a iniciar Ese proceso Pues obviamente Más educada En función De los estándares De las pruebas De PISA Y tratar de Subir esos estándares De las pruebas De PISA Si se detectó El problema Que todos conocen De que Uno de los Digamos los grandes problemas Que tiene la educación Colombiana Es el tema De que la jornada doble Porque los estudiantes Estuvan en una jornada O en la mañana O en la tarde Algunos en la noche Entonces tienen tiempos muertos Los profesores dictan Jornadas por la mañana Por la tarde Y por la noche Entonces ya ni siquiera Saben a quién están dictando Qué están dictando Entonces eso implica Ir a la jornada única Lo cual implica Un esfuerzo En infraestructura Las noticias Legislativas En voces del Senado Hablemos De deportes En voces del Senado Carlos Alberto Y toquemos El tema De los juegos Panamericanos Ya que son El mayor evento Deportivo internacional Donde compiten Atletas De varias disciplinas De América Colombia Colombia se ha destacado En ciclismo Y levantamiento De pesas Y este año Este evento Se llevará a cabo En las ciudades De Santa Marta Y Barranquilla Y tendrá Una inyección De dineros De los colombianos Sí señor Se van a invertir Aproximadamente Algo más de 350 mil Millones de pesos En la realización De estos juegos Que van a tener Como usted lo decía En sedes En las ciudades De Santa Marta Y Barranquilla Precisamente La comisión Séptima Va a hacer Seguimiento Va a supervisar Con lupa Para que estos Dineros Pues no se Cojan Para otros Caminos Otros destinos Diego Billy Beltrán Habló con los senadores De esta comisión Desde la comisión Séptima El senador Miguel Enrique Honorio Afirmó que se llevarán A cabo una serie De veedurías A coldeportes Y a los escenarios Deportivos En construcción En Santa Marta Y Barranquilla Para prevenir Que se presenten Hechos como Los de Tolima Y Chocó Estamos programando Como usted lo observó Hoy a través De la comisión Séptima La realización De una sesión De seguimiento En la ciudad De Santa Marta Lo que buscamos Es que no se presenten Hechos como Los que recientemente Y de manera triste Registró el país De cara A los juegos A realizarse En el Tolima Y en el Chocó Y que ha sido Un total fracaso Con personas Incluso Procesadas Y eso es lo que Queremos evitar En la ciudad De Santa Marta Por otro lado El senador Antonio José Correa Manifestó su preocupación Por el retraso Que se vienen presentando En la ejecución Presupuestal Ya que el valor Anunciado De las obras Era de 350 mil Millones de pesos Y hasta la fecha Se han gastado 110 mil millones Antes de suscitarse Lo que hoy Es realidad En torno A los juegos Nacionales Traimos una proposición De citación Al seno De esta comisión Donde alertábamos Al país De lo que podría ser La debacle De los juegos Nacionales En los escenarios Deportivos En Chocó Y en el departamento De Tolima Esto lo hicimos En el seno De esta comisión Nosotros lo que queremos Es lanzar Una voz de alerta Pero no de preocupación Sino de prevención Donde existan Las medidas necesarias Para evitar Que exista El acto de repetición De lo que pasó En los juegos Nacionales Por eso estamos diciendo Hombre Que bueno sería Que venga la directora De Coldeportes Que las autoridades Territoriales Del departamento En Magdalena Porque primero Son los juegos Bolivarianos Luego son los otros juegos Que van a suscitar En Barranquilla Pudiésemos Sentarnos Mirar como va El avance De los escenarios Deportivos Que se están adecuando Para evitar Lo que ya pasó Lo que queremos Es colocar granitos De arena Y no Convertirnos En dedos acusadores Después de El después de Ya no sirve Sirve es el antes de Según los senadores Estas supervisiones Solo son preventivas Pero este tipo De controles Permiten evitar Actos de corrupción Y la construcción De elefantes blancos Vivencias Vivencias Anécdotas El lado humano De los congresistas Hoy en Perfiles En este domingo 2 de abril Carlos Alberto Llega a Perfiles Hoy nuestro invitado A este programa Es el senador Aficionado al género De la música Salsa Amante De la comida Mediterránea Hijo de padre Barranquillero Y madre Boyacense Muy buen Bailarín Y experto En temas de amor Nació El 20 de julio De 1955 En el municipio De Tunja En el departamento De Boyacá Sin más preámbulos Contémosle a los oyentes Quien es Carlos Alberto Se trata Diego y oyentes Del senador Alfredo Rangel Este señor Pertenece Al partido Del Centro Democrático Y con él Estuvo conversando La periodista Melisa Pestana Buenos días Nos encontramos Con el senador Alfredo Rangel Senador Buenos días Y bienvenidos A Voces del Senado Muy buenos días Melisa Es un placer Estar en Voces Del Senado El senador Alfredo Rangel Es político Y economista De la Universidad Nacional Con maestría En Ciencias Políticas De la Universidad De los Andes Hoy no vinimos A hablar de lo político Vinimos a hablar De su vida personal Senador Cuéntenos De dónde es usted Dónde nació Cómo es su tierra Yo soy de Tunja Boyacá Boyacá es uno De los departamentos Más hermosos del país Según lo dicen Y lo constatan Los visitantes Nacionales Y extranjeros Estudié allá La primaria El bachillerato Después me vine A radicar aquí en Bogotá A estudiar Pues la carrera de economía En la Universidad Nacional Y después Ciencias Políticas En la Universidad De los Andes Senador ¿Cómo enamora Alfredo Rangel? ¿Cómo lo conquista? ¿Cómo enamoramos? Como se enamora El común de los mortales Con la voz Con el don de la palabra Es que se enamora También obviamente Con los detallitos Las mujeres agradecen Ciertos detalles Valoran ciertos detalles Y eso poco a poco Va conquistando los corazones Pasemos a la gastronomía ¿Cuál es la comida favorita Alfredo Rangel? Le cuento que yo soy Medio cocinero O sea me gusta cocinar Y lo que más me gusta Hacer para mí Es digamos Son los platos de cordero También por el origen Boyacense En Boyacá se come mucho cordero Creo que es la tierra Donde más corderos se come Porque allá el cordero Se cría sobre todo Para la lana Para las ruanas Etcétera Pero también obviamente Que se come la carne Del cordero Y tengo una buena biblioteca Gastronómica o culinaria Y consultando Consultando Recetas Pues va uno ahí Haciendo cositas Practicando Ensayando una cosa Ensayando la otra Y así va uno Haciendo ricos platillos Me gusta la comida italiana La comida mediterránea Me fascina Bueno Y de la comida costeña ¿Cuál es su plato Típico Favorito? Me gusta mucho Por ejemplo La posta cartagenera La posta negra Y también pues Todo lo que tiene que ver Con los ancochitos Allá Los muy buenos El pescadito Frito Fresco La comida de mar Es obviamente una delicia En temas musicales ¿Cuál es el género favorito Del senador? El pre barangé Yo he pasado A través de la vida Por muchas aficiones Muy intensas De distintos géneros musicales Recuerdo mucho Mi principal afición La primera La primera afición Fue el tango Y conocí el tango A profundidad Lo viví mucho De muy joven Después vino La afición por la salsa Tengo una enorme colección De música salsa En acetatos Unos 500 Long plays De acetatos O discos De larga duración Y últimamente El jazz Oigo suena casi Que exclusivamente jazz Y música clásica Desde que Hoy por hoy Estoy en esas En esos géneros musicales En el jazz Y en la música clásica ¿Y cómo estamos de bailecito? Si lo ponemos a prueba Precio de ser un excelente bailador Si Si lo ponemos a bailar salsa Lo hace perfecto Uy, claro Claro, por favor Sí, sí, sí Bueno, hay que hacerle la invitación Pero no al estilo caleño Acrobático ¿No? De malabaristas Y tal Sino al estilo Antillano Al estilo cubano Con sabrosura Bueno, para todos Nuestros oyentes De Voces del Senado Ya saben Cuando quieran invitar Y bailar salsa Pueden localizarnos Y le hacemos el contacto Con el senador Alfredo Rangel Para ver si Pasa la prueba Así es, no Cuando se quiera Estamos dispuestos Absolutamente Además les llevo la música Y les pongo la música Cuando quieran Algo que le quiera expresar A todos nuestros oyentes De Voces del Senado Pues que sigan en sintonía De esta emisora Que informa De manera tan veraz Y tan oportuna De todo lo que ocurre En el Congreso De toda la vida interna Del Congreso de la República Este es A pesar de todo El escenario De la democracia Con sus cosas buenas Y con sus cosas regulares Pero el Congreso De la República Hay que mantenerlo Hay que fortalecerlo Hay que limpiarlo Hay que depurarlo Pero sobre todo Hay que defenderlo Porque este es El instrumento El escenario De la democracia Listo, senador Rangel Un placer Tenerlo en nuestro programa Y lo esperamos En una próxima oportunidad Claro que sí Estaremos atentos Un placer Un saludo A todos los oyentes Muchas gracias Con gusto Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La Radio Pública Finaliza la emisión De Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Carlos Alberto En donde podrán encontrar Estas y otras noticias También Los invitamos A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves a las 7 y 5 De la noche Y a seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter E Instagram Somos Arroba Senado Así es Diego Y este programa Recordamos Y otras noticias Más estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Les deseamos Les deseamos Una semana llena De muchas bendiciones De muchos éxitos Los esperamos Nuevamente el próximo Fin de semana A las 7 y 30 De la mañana Con toda la información Que sucede allí En el Senado De la República Y también los invitamos Carlos Alberto A que todos los oyentes De la Radio Nacional Se queden conectados Con la programación De este domingo Muy buena programación Por cierto Se vienen programas Interesantes por ahí Y nosotros Nos vamos a desayunar Feliz domingo para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia